En el municipio de Cabrera, perteneciente a la provincia María Trinidad Sánchez, está la Laguna Dudú, un lugar maravilloso para compartir con tus familiares y amigos. Entre los tantos atractivo, destaca el famoso ciclán, del cual puedes saltar bajo estrictas medidas de seguridad. Ahora, contamos aquí con la Laguna Dudú como tal y ahí mismo está el C-Plain o tirolesa. Ahora en el momento tenemos dos, una más alta, otra más bajita. El cliente decide cuál de las dos quiere lanzarse. Si la encuentras que una es muy alta, pues decide por la más bajita. Previamente a lanzarse en el C-Plain, el cliente tiene que pasar y llenar una hoja de descargo. Poner su nombre, su apellido, de dónde viene, si viene de otro país, de qué país viene, número de cédula, todos los datos. Para luego hacer el lanzamiento. Para lanzarse en el C-Plain es obligatorio el salvavidas. Obligatorio. Ninguna persona, aunque diga que sepa nadar, no se lanza si no tiene el salvavidas puesto. Porque eso se le da seguridad al cliente. La Laguna Dudú tiene de profundidad 25 metros. Es bastante hondo. Ahí nadie apoya a pie a fondo. Nadie. Pero en el otro balneario sí. Además tenemos la Cueva Taína o Cueva Seca. Es oscura, pero tiene luz. También tenemos el área de restaurante. Con cafetería. Tenemos una capacidad para alrededor de unas 400 personas. Baños en ambos lados, vestidores, lockers, para guardar sus celulares, prendas, en fin. El otro lago es más pequeño y cerca de la orilla es poco profundo. Sin embargo, a medida que entras se vuelve más y más profundo. ¿De dónde viene? ¿De dónde nos visita? De Ecuador. ¿Qué te parece el Laguna Dudú? Excelente. Está espectacular. Una belleza natural aquí y realmente, primera vez que vengo a conocerlo, aunque han venido como cuatro veces por acá a esa zona y no, pues voy a volver. Traigo unos amigos y también disfrutamos. ¿A la persona que está mirando, qué le dices? Al que está mirando, bueno, venga, aprovecha. Aquí está bonito, la césped está buena, el agua está mejor, fresca, dulce. ¿De dónde nos visita? Desde New York. La ciudad de New York. ¿Qué le parece? Bueno, realmente es la primera vez que visito el pueblo de Cabrera y me trajeron a la Laguna Dudú. Muy chula, me gusta lo que es la entrada, muy realmente histórica. El agua fría es buenísima, pero, ¿qué le digo? Pueden venir con toda la familia, la pasan muy bien y nada, me encanta, creo que voy a volver. Yo se las recomiendo 100%. Yo soy de Cabarete, vine para acá a pasar un día tranquilo y está bonito. He ido a muchos lugares bonitos y este está bien chulo. ¿Habías venido antes aquí? No, primera vez. ¿Y qué te ha parecido? ¿Cómo te ha dado? Súper chulo, desde que tú entras, cuando tú vayas, tú ves un lugar bien cuidado, bien bonito. El área verde, la laguna está bien, súper bonita. Yo tomé videos hace rato ya, pero está súper, súper chulo. Está un lugar para venir a pasarla tranquilo y ser bien contento de su casa. Como dicen aquí, bueno, que vengan para acá porque esto no solamente es la naturaleza, es la gente, las costumbres, cómo se comparte, todo eso. Dudú también cuenta con un sistema de bares y restaurante, además de una extensa área verde, convirtiendo este regalo de la naturaleza en uno de los rincones más bellos de todo el país, donde además podrás conectar con nuestras raíces al penetrar a las cuevas taínas. Estamos ahora en la cueva taína o cueva seca. Es oscura, pero tiene luz. Aquí el cliente puede ver lo que son las estalatitas y las que son las estalamitas. ¿Cuáles son las estalatitas? Las estalatitas son esas piedras que bajan de arriba hacia abajo y las estalamitas son las de abajo hacia arriba. Ahora, algo importante, cuando el cliente entra aquí a la cueva seca y ve esa gotica de agua, lo prudente es que no le pongan la mano, porque eso es como quitarle la vida a un ser humano. El formarse una pulgada de esas rocas, eso dura cientos de años, pero tan pronto alguien le quite esa gotica de agua, le quita el crecimiento o le quita la vida. ¿Cuántos metros de profundidad estamos más o menos? Puede tener alrededor de unos 50 a 60 metros de profundidad y cuidado, como decimos. Aquí dentro también pueden ver figuras rupestres, están en diferentes puntos y así el cliente hace un recorrido de unos, qué sé yo, 5 o 10 minutos. En la laguna también puedes realizar la práctica de buceo, dado a que ambos lagos se comunican de manera subterránea, claro, respetando las normas de seguridad y las medidas preventivas del complejo. Si quieres un lugar para compartir con tus familiares y amigos, te recomendamos visitar Laguna Dudú. ¡Suscríbete al canal!